La Copa América de Estados Unidos 2024 ya tiene sus grupos. La defensora del título Argentina disputará el partido inaugural del 20 de junio en Atlanta frente a Canadá o Trinidad y Tobago, que se enfrentarán en marzo en una repesca de CONCACAF. Los otros dos integrantes del Grupo A serán Perú y Chile, equipo que frustró al combinado albiceleste de Lionel Messi en las finales del torneo en 2015 y 2016, ambas resueltas por penales. El seleccionador argentino Lionel Scaloni participó del evento, pero mantuvo la incógnita sobre su continuidad. Estar bien para lo que se viene, creo que la vara está alta, necesitamos que esté alta y necesitamos mucha energía, necesitamos que todo el mundo entienda lo que se viene y en eso estamos. Es una decisión básicamente personal, digamos del cuerpo técnico y bueno, ahí estamos. México, como campeón de la Copa Oro de la CONCACAF, fue el cabeza de serie del Grupo B, en el que competirá con Ecuador, Venezuela y Jamaica. Veo los grupos y creo que es el más equilibrado, creo que los cuatro equipos tienen muchas posibilidades de estar en la siguiente fase. En el Grupo C estará el anfitrión Estados Unidos, junto con Uruguay, Panamá y Bolivia. El D reunirá a Brasil, Colombia, Paraguay y al ganador de la otra repesca de CONCACAF entre Honduras y Costa Rica. Argentina no podría cruzarse con sus grandes rivales Brasil y Uruguay hasta una hipotética final el 14 de julio en Miami.